Hola que tal y bienvenido a un nuevo video Remedios caseros para el asma El asma es una enfermedad que dificulta la respiración al estrechar los bronquios Esto se debe a una reacción exagerada del sistema inmunológico ante un agente alergénico Debido a esto se presenta con más frecuencia en personas alérgicas El asma debe tener vigilancia médica estricta Sin embargo podemos utilizar remedios naturales los cuales estarán a sentir mejor en poco tiempo Remedio número 1 El jengibre Es de los mejores remedios naturales para las personas que sufren problemas respiratorios Contienen propiedades antiinflamatorias y expectorantes Las cuales actúan en los bronquios expandiéndolos y haciendo más fácil la respiración Hierve una taza de agua Agrega una cucharada de jengibre rallado Deja reposar por unos minutos Puedes endulzar con miel de abeja si lo deseas Toma una taza de té de jengibre al día Mejorará los síntomas del asma Remedio número 2 La cúrcuma Al igual que el jengibre La cúrcuma contiene propiedades antiinflamatorias y expectorantes Es buena para el asma Calienta una taza de agua y agregale una cucharada de cúrcuma También si lo deseas en lugar del agua puedes agregarle leche Para endulzar utiliza miel de abeja Se recomienda beber una taza a diario Te ayudará con el asma Remedio número 3 Aceites esenciales Como por ejemplo el eucalipto, el pino y el romero También puede ayudarlos a combatir el asma Frota en el pecho un poco de aceite esencial Realizando masajes suaves en la zona También puedes preparar vapores para endalar Calienta medio litro de agua Y agrégale unas gotas de aceite de eucalipto Tápate la cabeza con una toalla y respira los vapores Te ayudarán a respirar mejor Recomendaciones finales Estos remedios son alternativas para combatir los síntomas del asma Pero si tienes crisis asmáticas recurrentes Es mejor que visitas a tu médico inmediatamente Si sales no olvides evitar los ambientes muy contaminados Siempre lleva contigo tu inhalador en caso de emergencias Limpia tu habitación constantemente Todos los días el polvo llega a los lugares donde nosotros nos encontramos Debemos hacer limpiezas constantes Si consideras que esta información que comparto contigo te ha sido ayuda Te pido un favor Dale un me gusta a este video y compártelo en tus redes sociales No olvides suscribirte al canal Para que recibas todas las semanas nuevas publicaciones sobre remedios naturales y estilo de vida saludable Aquí tienes otros videos que seguro serán de tu interés Gracias por ver y nos vemos en el próximo video Gracias por ver el video